La verdad que es doloroso que quieran pedir perdón solamente a la gente que pasaba por ahí, daños colatoriales como ellos lo llaman, cuando inocentes éramos todos. Porque ¿qué pasa? ¿Que los guardias civiles, los policías, los militares, los jueces, periodistas, políticos tenían la culpa de que el País Vasco esté dentro de España? No tienen la culpa, ¿no? Entonces el perdón tiene que ir referido a toda la sociedad española, no solo a las víctimas, a toda la sociedad que ha vivido amedrentada, amenazada, extorsionada y belipendiada por la banda asesina. Yo la verdad que siempre trato de dar un mensaje de optimismo, de esperanza, de amor por la vida, intento contagiar a otras víctimas, pues la alegría de vivir, como me decía una madre, han matado a mi hija y no quiero que me maten a mí en vida también. Bueno, un poco el mensaje es ese, porque no nos queda otra opción, que es seguir hacia adelante y luchar, lo que pasa que para mí sí que es importante la memoria, la dignidad y la justicia, que es lo que hemos pedido toda la vida.